Pudimos avanzar en esta negociación que terminó con la desocupación o la actitud de puesta de los ocupas ahí de frente a la planta de gas sobre la ruta 40, que permitió que una vez iniciado el trámite judicial y no llegando a determinarse a través del juez del desalojo, a través del diálogo del secretario de gobierno y los funcionarios municipales que tienen la función en cuanto a tierras, poder avanzar en este abandono de esta actitud. No hablo de desalojo porque no fue un desalojo que hizo el municipio, sino una actitud de puesta. Es realmente positivo y marca el camino por el cual el municipio quiere avanzar en este tipo de cuestiones. Pauliano, ¿a qué acuerdo se llegó? Porque uno calcula que por propia voluntad nos dijeron, bueno, nos levantamos y nos vamos. ¿Qué es lo que se acordó como para que se desactive esta toma? Empezar a buscar una solución como la estamos trabajando en cuanto a todas las personas que se han anotado en el listado que estuvo en estos días a la mano de todos aquellos que tengan la necesidad. Nosotros no hubo un compromiso ni una reubicación en cuanto a este desalojo. Obviamente que se les dio a entender que esta situación no se podía sostener, que ese era un predio municipal y que se iba a avanzar en un desalojo. Evidentemente ellos también sintieron que esto se estaba avanzando en ese sentido. El fiscal y el procurador con quienes estuvimos en contacto permanente anticiparon la solicitud del desalojo y esto también se les manifestó a los ocupantes y obviamente que esto también sirvió para avanzar en esta situación. Intendente, ahora el registro que tiene la Municipalidad, hasta ayer había 740 personas. Con ese número podemos pensar que es fácil resolver el problema, pero sabemos que hay muchas más personas. Sí, hasta el momento también hay personas que de alguna u otra manera, si bien teníamos un listado anterior que marcaba que había 1500 personas, hay personas que han ido solucionando de alguna forma la situación. Recordemos que la ocupación de Loma del Medio, en el cual también hay 1500 personas de piso, eso son personas que tenían necesidad y han ido de esa forma, esa necesidad ha ido bajando. Y nosotros con la cesión de esa tierra al municipio del INTA vamos a avanzar en una regularización. Eso también son terrenos que obviamente eran de gente que estaba anotada seguramente en listados anteriores y eso marca la merma de la cantidad de gente en este nuevo listado que lleva 740 personas inscriptas. Referente a Loma del Medio, bueno, el juez Multifueros de aquí aceptó este recurso de amparo ambiental. Ahora, ¿va a ser mucho más difícil la justicia federal a su criterio? La justicia federal ahora se encuentra en la instancia de apelación con la sede de General Roca. Está la Cámara Federal tratando el tema, obviamente que tenemos confianza en el sentido de que a las claras se trata un delito. Si bien en un principio y cuando se empezó a instalar este tema no estaba tan claro, trabajamos fuertemente en lo mediático, trabajamos fuertemente en lo partidario, con Juntos Somos Río Negro, con el apoyo del senador Alberto Beretelne, con el apoyo de la gobernadora Arabella Carreras y eso se llegó a instalar a nivel nacional, con lo que sucedió también en Guernica, no exclusivamente en el Bolsón, pero hubo un cambio de actitud, al menos tanto del gobierno nacional como de los diferentes referentes políticos que empezaban a hablar de que existía un delito que cuando nosotros lo decíamos en un principio parecía algo muy lejano y algo muy irreal. Y sin embargo, gracias a Dios terminamos obviamente en esa corriente de considerarlo un delito. Anoche en el programa Convojo y Voto, el abogado del INTA, Pablo Calielo, destacó que es muy probable que la Cámara de General Roca, sumado a esto que dice el colega Bonancea, con la instrumentación del juzgado número 11 de Bolsón, dé un desalojo preventivo de la zona, contradiciendo de alguna manera al juez Zapata. ¿Cómo toman esta postura ustedes? No, como muy positivo y obviamente que tiene que ver con una realidad. El amparo ambiental que fue presentado en la justicia provincial, por ende aquí ante el juez Musillo del Bolsón, fue receptuado y se está ordenando medidas precautorias para poder conservar el lugar y tiene que terminar evidentemente en un desalojo, no hay otra posibilidad de que no sea el desalojo. Se tiene que cuidar el medio ambiente, pero no solo el bosque, el sotobosque también. Y evitar esto de que se vayan raleando y haciendo limpiezas. De hecho, ayer a la tarde hubo una quema descontrolada en una de las tomas y generó una situación de mucho peligro para dos familias muy arraigadas en la zona. Sí, realmente es peligroso. En ese sentido también el juez Musillo nos ha ordenado que uno de los accesos al lugar, al mirador del azul, pueda pasar una autobomba de los bomberos. Así que en ese marco, obviamente que vemos positivo, nos gustaría que se aceleren un poco más los tiempos y que se ordene este desalojo tan necesario y en paralelo ir trabajando por una solución habitacional que es nuestro objetivo, pero obviamente que no compartimos esta modalidad de ocupaciones que no respeten la ley en un principio. Pero Juliano, puntualmente con esto que dicta el juez Musillo, estas medidas de proteger, de proteger para que no haya mayor daño ambiental. Allí lo mencionaba, lo mencionamos recién al aire en Radio MPM, sobre la PCA está en el camino principal, pero hay varios accesos para llegar. Uno de ellos, por ejemplo, por cinco esquinas, que los vecinos conocen. Se conocen, al fallar el Poder Judicial de Río Negro, ¿se podrá pedir que Policía de Río Negro también controle otros accesos? Sí, lo hemos pedido, lo hemos pedido. Yo mismo fui con el comisionado de la PCA hasta las cinco esquinas para mostrarle el lugar por donde accedían al momento en el cual se hicieron presentes en el bolsón. En definitiva, ellos la consigna que tienen es de tener el retene en el lugar donde está, pero obviamente que sería mucho más eficiente cortar todos los accesos. Si bien la ocupación del Mirador del Azul va bajando en cuanto a intensidad, ya van quedando de 10 a 15 familias por la noche únicamente en el lugar, en el día obviamente que se acercan más personas, pero en definitiva se va desarticulando y yo creo que ellos tienen bien claro que ese no es un lugar a ocupar porque es imposible el día de mañana llevar servicios, es imposible obviamente con el daño ambiental y con todo lo que implica el busque nativo y los supersales de más de 120 años que continúen en ese lugar.